La Kizatán, mi papá era polaco, mi mamá era egipcia. Cuando me preguntan dónde eres, tengo problemas para explicar. Tengo varios pasaportes y todo eso. Hoy no me desperté con mucho ánimo, dormí, me acosté como a las 3.00 de la mañana. Y no tengo una placa que no sé en qué voy a decir. Entonces no voy a dormir. Entonces no hice mis rutinas de todas las mañanas. Entonces, con su permiso, los invito a que me acompañen a hacer mi rutina de todos los días. ¿Ustedes qué hacen en la mañana cuando se despiertan? ¿Quién hace algo? Primero, al abrir los objetos en la mañana, ¿qué hacen? Me tiramos a Dios. ¿Estiramos a Dios? Gracias a Dios. Gracias a Dios. ¿Qué más? Camina. Tomaragua. Bueno, pues, este, mi rutina, abrir los objetos, escuchar algo que no haga sentir feliz. Normalmente los pájaros. O ver la luz y este parámetro de la vida entre los árboles cuando se hacen los sonidos. Es bellísimo. Entonces, hacerles sentir bien. Y en ese instante, sentir un sentimiento de gratitud. Gracias, viva, por un momento más de tu manifestación. Gracias por lo que venga hoy. Que yo sé que va a ser divino. Entonces, sí, ya. Tantí derecha, salgo de la cama. Con una estiradita. Cito. Por lo que les enseñamos ejercicios. Y, bueno, hay quien va al baño, hay quien va a la cocina. Yo voy siempre a la cocina. Y les voy a pedir que se pasen unos vasitos de agua. Le he hecho dos. Están por ahí atrás. ¿Alguien me puede ayudar con esta rutina? A ver, uno aquí en el medio, mientras yo les sigo platicando. Para no entretenernos mucho con este asunto. Pero, uno más, sí, y otro. Les quiero platicar alguna cosa muy padre que he aprendido. Yo empecé a hacer yoga a los 14 años en la gran fraternidad universal. Y desde entonces soy vegetariano y me he dedicado a la búsqueda. No tiene que ser vacío. El encuentro de la espiritualidad. Aquí no falta vacío. Tiene que ser un vacío. ¿Sí saben que estamos en un 90% de agua? ¿De verdad? Excedemos más que nada a agua. Todos los 90 y tantos por ciento. ¿Se acuerdan que nuestra agua de nuestro cuerpo, nuestra sangre, tiene el mismo pH que el mar? ¿El mar? El agua del mar. Tiene el mismo pH que nuestra plasma sanguíneo. Por si alguien me dudaba de que si nos sembramos extraterrestres o evolucionamos de los protos morios. Lo más seguro es que co-evolucionamos con toda la forma de vida del planeta. Espero que alcancen los vacíos y no nos los prestamos para una dinámica muy sencilla. Yo sí voy a tratar mi uno. ¿Listo? ¿Molido o molcajete? ¿Manera de moler? ¿Muy molido? ¿Muy molido? Bien molido. ¿Faltó un vacío? ¿También falta? ¿Masí? ¿Aquí faltan tres? ¿Masí? ¿Presen más vacíos? ¿Masí? Entonces yo no sé si ven como si ven el torre del agua así, abren la llave o el caracón. Mirad, padre. Yo les voy a pasar un truco. Cada vez que tengan una botella de agua, ¿alguien tiene agua? Tengo una botella de esas de... ¿Cuál es la cien? ¿Es un marco de vento para allá? 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 ¿Qué creen? Yo soy muy escéptico con esto de que el agua... Acabo de ver un documental que dice que el agua tiene memoria. Uno le puede impregnar información. Entonces, yo me traje unos aparatitos para ver la calidad del agua. Me traje un peachímetro. Me traje un potenciómetro. Esto me va a medir las partículas de sales insolubles que tenga el agua. Es el pd por cuatro por millón. Y esto es un pH de 0 a 14. Bueno, entonces vamos a empezar por medir el agua. ¿Qué marca es esa? ¿Cuál? ¿Esta? Esa. Sí. Sí, esa. Vamos a ver qué nos dicen. Así es. Así es. Y a ver, un secretario que tenga papel y lápiz, ponte a ver de ahí. ¿Si él? Sí. pH 820... Ese tarda unos minutos en estabilizarse. Vamos a... Echamos dos de una vez. Entonces vamos a hablar... Todo el mundo sabe qué es el pH, ¿verdad? Sí. Potencial del hidrógeno. Esa velocidad con que se mueve el ion hidrógeno en un medio, ¿no? Si va muy rápido, es muy ácido. Si va tranquilo, lento, es alcalino. Pues resulta que el pH de nuestra sangre, el pH normal, de nuestro cuerpo, debe ser 7.364. ¿Pues saben quién lo tiene? Bueno, no traje papel, tornasol, para darles el salivazo, probar. La saliva es un buen indicador, el sudor, la sangre, más difícil para medir el pH. No le tenemos muy poca gente. ¿Por qué? Porque nos acidificamos más que nada durante la noche. Guardamos más bióxido de calcón, porque inhalamos oxígeno. Entonces nos acidificamos la cena, el pozole, el mole, el chile, el cafecito, ácido. Y durante el día, el estrés, las prisas, las preocupaciones, sustancias hormonales, ácidas. Y la comida del día, casi todo frito, ácido. Vervido, ácido. Carnes, ácido. ¿Refresco? ¿Alguien trae refresco? Vamos a medirle el pH de un refresco. Su preferencia, Coca-Cola 2.4. Necesitamos tomar 30 vasos de agua para volver el pH natural de nuestra sangre y después de un vaso de Coca-Cola. No se diga las 7 cucharadas de azúcar, que contiene 200 mililitros. Un vaso. Una Coca de 600 tiene 18 cucharadas de azúcar. Una de un litro, hay quien sí se la toma. ¿Saben cuánto azúcar es eso para su pancreas? Bueno. ¿Principal causa de la diabetes en el mundo? Coca-Cola. Así de fácil. Bueno, hay otras dos, estas en la nueva platita, pero estamos con el tema del pH. ¿Hay algún homovirus o bacteria que sobreviva en un pH alcalino? ¿Alcalino? ¿H1N1? ¿Siponiendo que existe? ¿Ahorita hablamos de eso? ¿Sida? ¿Suponiendo que existe? ¿A ver, Sida sí existe? Lo que no existe es el HIV. ¿Nadie va fotografiando? Bueno, tenemos de todos los microorganismos y micropotografías. Y de Sida a HIV solamente tenemos caricaturas. Bueno, después hablamos de eso. Seguimos con lo del pH. Las emociones. Es que me dijo, no me lo voy a ver a hacer. El miedo, las noticias, el periódico. Otro decapitado, ¿quién se va? Salimos a la calle así, cuidándonos de todos. Hermanos contra hermanos, padres contra ahí. Todo el día de la Biblia. Bueno, ¿qué es como vamos a ir para calinizar nuestras emociones, nuestro pensamiento y nuestro cuerpo? Lo más primero, yo les recomiendo mi terapia. Vamos a pasar de aquí al 7.33 para el pH del agua Ciel. Y vamos a ponerle 177 partes por millón. Se abrevia PPM. PPM, partes por millón. Por cada parte, por cada millón de partículas de agua, ¿cuántas partículas de otra sustancia hay? Entonces, por un millón de partículas de agua, tenemos 177 partículas de, ¿quién sabe qué? Puede ser sodio, magnesio, calcio o flúor. ¿Saben qué es el flúor? Es el más ácido de todos los elementos de la tabla periódica. ¿No es ácido? Es corrosivo. ¡Corrosivísimo! No se perfora por todos lados, dientes, huesos. Claro, la piñal. ¿Dónde se acumula el flúor? Claro, la piñal. ¿Qué pasa con la epófisis y la piñal cuando se calcifica y no conduce la deformación electromagnética al resto de las lágrimas correctamente? Ah, pues hay un incendio en el hígado. ¿Cuándo llega la noticia? El tráfico en la colonia estaba, no se pudo. Neurotóxicos. El flúor es un neurotóxico. Hay varios. Cuatro principales. ¿Por qué hay que cuidarnos del flúor? Porque nos acidifica. Y nos hace susceptibles a toda esa gana de enfermedades inventadas y no inventadas. Hay muchas veces que son reales. Pero tú vas a sobrevivir en un medio ácido. Mi sobrino es especialista en no sé qué carácter, de oncología. Y ya nos pusimos en el puerto porque insiste que la quimioterapia es la solución. ¿Qué hace la quimioterapia? Así significa así. Jamás se va a curar una persona con cáncer. Jamás. Entra en previsión espontánea. Y eso porque hay mucho amor. Gente alrededor que lo está protegiendo. Eso es lo que lo está curando. No la quimio. ¿Cómo se cura el cáncer? La manera más fácil de curar el cáncer es con chistes. Tres películas del Correcaminos o de la Pantera Rosa, diario por un mes. Tarantatán. Tarantán. ¿A dónde queda? No sobrevive. La alegría es. Calida. Las preocupaciones, los miedos, las preocupaciones son ácidas. Todo tipo de tensión nerviosa muscular. La... Ah, sí, sí. Nos lo disembremos con... Canciones. ¿Tu canción favorita? A ver, sus canciones favoritas. Una de bailar. La de cantar. El pastel de pichín. El pastel de pichín. Otra. La negra. Esa de... No, 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 no. Lo que pueda variar. Mañana y yo la regalera estar cantando. Bueno, yo les recomiendo tres cosas para estar saludables. Cantar, bailar y reír. Pocas cosas lo pueden mantener tan saludables como cantar, bailar y reír. Bueno, ya que tenemos esta primera lectura, podemos hacer las de las demás en un segundo. Les voy a explicar entonces cómo hago yo esta mañana y las mañanas. ¿Pero dónde sale el sol aquí ahorita? Allá de aquel lado. Bueno. Entonces, los que tengan vaso, les voy a pedir que se pongan de pie. Y me van a apoyar a ver de este lado. Y acá, mirando hacia lo que sale el sol. Todos los días hacia donde salgan el sol. Y de preferencia que le esté pegando el sol, ya no me voy a sacar aquí. Pero, ya después de estar. Los ánimo también. No, pero tienen que estar juntos. Sí, pero se puede compartir después. Después comparta los vasos vacíos. Gracias. Gracias. Gracias.